pero bueno no importa para te acabo de ver lo que haces ahí como pueden ver chicos no se encontró el canal en el día de hoy vamos a estar jugando una partida de phantom forges y vamos a estar haciendo par de cositas lo primero lo primerito que vamos a hacer es que creo que vamos a hacer el reto de me dieron internet y me dieron a w s el a w s me gusta así que vamos a intentar hacer un reto con esto vamos a tener esto de secundaria vamos a para hacerlo un poquito más cómodo para mí vamos a tener esa pistola que se dispara bastante bien lo demás se queda todo igual el cuchillo y esto me gustaría desbloquear el machete y eso pero lo haremos después vamos a jugar una partida vamos a ver vamos a jugar una partida por cierto en siguen los chicos por ahí está están hay unos cuantos chicos jugando está facundo esta flox está gael está josé está carlos hay un par de sus tres jugando es imposible es imposible que me haya dado pero bueno no pasa nada en serio no lo mate 80 tiros en serio no lo mate loco y tenemos que hacernos 30 aquí con esta como 30 aquí con el combo de sniper obviamente me gustaría dominar los kills con sniper con francotirador no puedo usar rifles solamente sniper francotiradores pueden ser el rifle que cuenta en el piso eso no hay ningún problema la principal la principal es que tenemos del reto es que no vamos casi 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 me la hago tiene que hacer con eso vamos a cambiar el sniper nada vamos a jugar con este porque ya he hecho bastantes partidas con el musing y ya me lo han dicho y quiero cambiar un poquito no sé si no sé si la granada la acepten si no me las aceptan pues lo siento ya tiré uno voy a matar a esos dos no en serio no no los maté pensé que lo iban a matar epa pillin dónde vas dónde vas con ese truquito que me lo sé ya de memoria permiso perdón what the hell acaba de pasar qué está pasando 84 vamos bien vamos bien vamos bien sabes lo que me gustaría jugar también me gustaría grabar una partida con la con la mk 11 o con la la pintores o alguna de estas rifles semi-automáticos creo que es lo que sería muy bueno lo bueno de esta arma es que haces 80 80 daño fijo lo que te garantiza pues que vas a tener una buena partida siempre perdón permiso está herido ok 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 vamos a ver si podemos salir un poco de esto como está la gente ahí what the fuck muerto a ver si muerto sal 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 asómate no me asomas tú te lo pierdes tú te lo pierdes y yo me lo muerto eso es buen disparo me gustó me gusta esta arma lo que pasa es que hay que apuntar bien porque es un poco complicado de usar pero nada todas estas armas se pueden aprender a usar no hay ninguna arma complicada bueno el AK-47 para mí es la cosa más estúpida del mundo o sea el rico y que tiene está está roto o sea este rico y no sirve es una mierda pero lejos de eso tú vas a subir por aquí verdad tú estás subiendo por aquí verdad no tenía el arma descalgada no no error de noob en serio error de noob no puede ser por cierto a los chicos saluditos Camilo hay par de gente por ahí les voy a dar un saludito porque están portados muy bien en la última partida tuvimos un problemita estaban ahí un poquito ansiosos de que los saludara y eso pero ya ya han controlado un poquito las ansias y ahora se están comportando mucho mejor así que eso me gusta hay gente ahí así que vamos con la pistola ok cuidado aquí muerto muerto bien me acaban de spotear muerto perfecto me acaban de spotear pero ok se están subiendo LOL ok 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 marcamos enemigos ahí muerto bien buen disparo uy Gael uy no no está grabando ya grabaste graba grabando no sé escribir soy subnormal pero bueno esa es parte de mira 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 uff si te cojo con ese si te cojo con ese mini quizco si te cogía con eso te cruzaba al otro mundo donde vas con ese tiro te acabo de ver en serio a ver a ver si puedo controlar un poquito el disparo es que lo estoy viendo ahí arriba está en el está en esa esquinita acá en deber ok a ver a ver buena buen disparo en el centro del lomo como yo le digo a ver si me está esperando aquí arriba muerto me estaba esperando pero no lo suficientemente bien lol no 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 compadre no Gaelcito no aquí no aquí si que no Gaelcito aquí si que no Gael si señor que buen disparo loco me gusta dominar las armas y es difícil porque no soy muy bueno con los snipers principalmente con los snipers no soy uff nos matamos muy buena esa muy bueno ese tiro muy buen tiraco definitivamente hay gente que juega muy bien en este juego con los francotiradores yo nunca me he considerado un sniper porque principalmente maté cuatro y me mataron principalmente es que no puedo tengo que cogerle necesito un arma mejor una secundaria mejor necesito vamos a coger vamos a dejar eso eso está bien pero la secundaria tengo que jugar con algo con más potencia tengo que jugar con la Gloss 17 hay alguien ahí lo acabo de ver a ver si tirando esta granada llega uff eso es un kill eso es un kill asegurado o quizás no porque esto está en semi esta no es la what the fuck esta no es la arma que yo uso me vas a buggear en serio me vas a hacer caer loco por favor contrólate no me puedo quedar quieto o sea me quedo sin palabras soy un normal no sé por qué me quedo quieto ahí y sé que me van a matar pero bueno no importa te acabo de ver loco que haces ahí que haces ahí cuáltate bonito no 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 te bugges no te bugges maldita sea loco me dispara el otro 21 estoy empate con el otro tipo hace tiempo no he quedado empate con nadie bien bien no importa no importa vamos bien 21 kills con el sniper tenemos que hacer 30 todavía nos faltan unos poquitos más así que vamos a acomodar un poquito esto a ver si tenemos un poquito más de suerte bien ese es un kill si señor tengo que cambiar esta arma tengo que cambiar esta arma obligatoriamente o me voy a molestar muchísimo a ver hay un tipo ahí hay un tipo ahí lo estoy viendo lo estoy viendo scar ssr es muy buena esa scar por cierto me gustaría hacer una partida jugando solamente con esa clase a ver que tal se me puede dar me vio bueno no se si me vio pero vio el tiro que le di al compañero y yo creo que fue suficiente para decir quizás me tengo que mover un poquito ah no lo mataron estoy hablando hay dos ahí ahí se puede pillar un sniper el puto gajer loco mira donde está ahora el tipo es un buen tiro ahí está perfecto para un tiro está perfecto para un disparo se mató se mató cuando se tiró lo había dejado a 10 de vida te lo dije los dejé muy tocados le vas para allá arriba bájate de ahí loco bájate de ahí te digo es como cuando una madre te ve trepado en un mueble y te dice bájate de ahí bájate de ahí es algo así le hice al señor esta arma es una mierda esta secundaria que me puse es una mierda como un piano de grande pero no es porque no, 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 no venga acá venga acá venga a ver, a ver, a ver y no cambio la secundaria ay Dios mío bendito ¿dónde vas? ¿qué haces disparándome? siéntate cállate un poquito ahí no sé quién fue ah, Gael pobre Gael se está llevando todos los tiros se los está llevando él esta arma no sirve o sea esta es la porquería más grande que han hecho buena por lo menos lo estoy matando sería mucho más fácil si pudiera matar a alguien con esto a ver, a ver, a ver a ver si puedo dar un tirito un tirito más voy a dar un noscope voy a dar un noscope aquí voy a dar un noscope un noscope lo dije no y me quedo sin balos esas armas esas secundarias la basura más grande de arma que me he puesto en toda la secundaria qué asco dónde está mi dónde está mi arma verdadera machine pistol esta es la que yo me pongo coño attachment por favor ponme eso y déjame en paz a ver si ahora por fin puedo es que es la misma pero esta es automática y la otra no dios mío qué asco me da dónde vas y esa loquera que acabas de hacer ahí está resuelto el problema resuelto el problema ya está hay alguien más en el piso hay alguien por ahí muerto dónde vas te vas a tirar si te tiras te mata si te tiras te matas no sé si lo sabes amigo vamos a marcarlo por si se tira es un poco tonto amigo buena esa muy buena esa quieto ahí loco dónde vas pirata estás muertísimo o sea esta sí que es mi secundaria esta sí que es mi secundaria mira ese no 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 y me sale el tipo por el lado no es la buena chico que 37 LOL vamos a llegar a 40 kills segurísimo 40 segundos me lo puedo hacer no 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 dame kills dame no dame kills por favor no me los quiten así loco por apuntar demasiado podía haber disparado y quería centrar el hecho quería centrar el hecho un poquito para hacerlo más épico como soy un normal perdido pues no hay nadie estos son buenos todos WTF que es esto what the hell donde estoy hola me acabo de me acabo de mega buggear what the hell que está pasando LOL 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 bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse buena partida 37 17 no está mal para estar jugando con el sniper espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós